hola cáncer soy maya luna y esta es tu lectura del 24 al 30 de enero vamos a ver cáncer que tiene que decir el tarot para ti ya finalizando este primer mes del 2022 voy a comenzar con tu lectura general para ver cómo están tus energías o cuál es ese acontecimiento más importante que se dará y luego comenzamos a ver escenarios más específicos como el dinero el trabajo y también cáncer asuntos del amor ok comienzo cáncer entonces con tu lectura ok aquí veo el tema de trabajo inversiones nuevos proyectos reuniones entrevistas todo eso toma gran poder toma mucha fuerza se activa durante estos próximos días o a partir de esta próxima semana la carta del emperador y el as de oros me habla de una propuesta que te van a hacer aquí hay como algo que se está gestando de alguna manera tiene que ver con el extranjero o no necesariamente en el lugar donde estás no sé aquí hay un posible traslado te veo como con los ojos puestos hacia otro lugar puede ser otra organización e incluso otro mercado y para algunos hasta temas de algo vinculado por allí con el extranjero lo que sí te digo es que este esta nueva etapa esta propuesta en la que está involucrado como personas de poder personas con gran poder de financiamiento con gran personas influyentes incluso un tema como de política está involucrado en esta situación y será muy beneficioso para ti hay como también importación exportación para para otros ya esto está más en sintonía con con otros con otros del signo de cáncer pero por allí viene el asunto en general cáncer veo que estos son los temas que se van a tocar para ti en los próximos días y todo lo que tiene que ver con como te comentaba entrevistas de trabajo se va a estar activando reuniones así que si estás buscando empleo es un excelente momento para que comiences a aplicar sobre todo si te desempeñas en un área en la que tiene que ver como te dije importaciones exportaciones idiomas viajes todo eso se va a ver muy bien aspectado en los próximos días pero vamos a ya a comenzar a ver con más detalle tu lectura cáncer y a explorar en otros ámbitos de tu vida para ver qué más tiene que decir el tarot para ti sí definitivamente cáncer viene una semana bastante movida e interesante y productiva una semana bastante positiva en todo lo que tiene que ver con tu estabilidad finanzas trabajo ya vamos a conversar del amor aquí veo noticias noticias positivas veo que hay como muchas de ustedes estaban como pidiendo un financiamiento o estaban esperando respuesta o estaban esperando como herramientas como una luz verde para iniciar como ideas pero veo que estabas allí como parado porque esa imagen de que en tu mesa faltaban algunas cosas en tu mesa de trabajo imagínatelo así es como un ejemplo te faltaba como una firma te faltaba como un documento y ahora veo que tendrás todos los elementos para avanzar a partir de esa noticia que te van a dar y hay muchas como te comentaba se activan llamadas entrevistas muchas cosas las veo en movimiento veo cosas rápidas que llegan para ti cosas que estaban como detenidas y ahora en este ya comenzando este segundo mes del año vas a notar como todo comienza no solamente a fluir sino a acelerarse así que te toca tomar el ritmo rápidamente de esta situación la carta del mago me habla de buen momento para inicios emprendimientos la creatividad estará especialmente desresaltada para ti en los próximos días ahora sí cáncer vamos a hablar del amor veamos que tiene que decir el tarot para ti y me parece que por ahí como cierto desánimo pero vamos a esperar que las cartas sean las que nos confirmen esta energía ok primero voy con las personas que tienen pareja y bueno y por lo menos para ustedes veo un escenario maravilloso veo momentos en familia celebración hay como una salida no sé como un sitios verdes esparcimiento veo sobre todo para esas familias ya bien conformadas que tienen hijos veo alegrías y no solamente en esta semana veo que aquí hay como una visita para muchos se trata tienen nietos sobrinos e incluso alegría con hijos directamente veo esto sobre todo como les comentaba para quienes ya tienen alguien en su vida quienes tienen pareja va a ser una semana bastante positiva muy buenos cáncer muy concentrados muy consentidores muy enfocados orientados en todo lo que tiene que ver con estabilidad familia emociones personas importantes para ti veo obsequios bendiciones que vas a estar recibiendo el apoyo que vas a recibir de tu familia de tus seres queridos en los próximos días va a ser fundamental y específicamente ya en la parte más romántica más íntima de las parejas aquí hay como un regalo hay algo bonito hay como gestos desinteresados se activa la complicidad y sobre todo el amor el romance en las relaciones ok ahora voy con los solteros vamos a ver para este signo de agua que tiene que decir el tarot para ustedes ok fíjate aquí veo ese desánimo del que te hablaba esa sensación ahora las cartas me la confirman para los solteros si veo el escenario un poco más adverso aquí primero que nada te sale la carta de la sacerdotisa que te invita a poner por sobre todas las cosas ponerte a ti cáncer como prioridad rescatar cultivar ese amor propio aquí yo veo que necesitas y aún cuando esto pueda sonar un poco banal cáncer necesitas como aumentar ese ego necesitas como ser como subir de nivel tu amor propio tus expectativas no dar desinteresadamente el amor no puede ser incondicional siempre no puedes estar siempre dando 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 sin recibir nada a cambio tiene que haber reciprocidad y aquí yo veo como cierta resistencia de la otra parte a comprometerse en el mismo nivel a aportar lo mismo que tú estás aportando lo mismo que estás dispuesto a aportar en una conexión así que sencillamente la carta de la sacerdotisa te invita a revisar la forma en cómo te estás proyectando en la forma en cómo estás dando amor porque en la misma medida no lo estás recibiendo aquí te digo que hay una persona que no está siendo sincera no está siendo sincero cuidado con triángulos amorosos y te lo digo cáncer desde el corazón porque veo aquí imágenes muy fuertes te salen cartas muy fuertes que anuncian como una tristeza como un mal de amor como una pena como un pesar y esto tiene que ver con una lo que hablábamos de entregar demasiado en una situación o en una persona que sencillamente no vale la pena y que de hecho más que no vale la pena tiene su energía su atención y su tiempo puesto en otra persona la carta de el tres de espadas me habla de ese triángulo amoroso de esa herida porque esto sale a la luz te enteras de las verdaderas intenciones de esta persona o de o ya sale a la luz definitivamente las razones por la que estaba allí como un poco esquivo o un poco esquiva aquí veo como una tristeza y a partir de allí tú tendrás que tomar una decisión no solamente si estar o no estar con esta persona porque creo que se te va a quedar muy claro que ya allí no hay nada que buscar pero si para muchos se trata de tomar decisiones sobre lo que te comentaba la forma en cómo te estás proyectando los patrones que sin querer en los que sigues cayendo las personas que sigues atrayendo tu vida y a quienes debes abrirles la puerta y sencillamente donde no puedes poner tu atención estos son temas que en los próximos días tendrás que revisar a fondo para evitar seguir cometiendo los mismos errores evitar sobre todo caer en círculos viciosos con personas que no están disponibles para ti emocionalmente o que sencillamente se trata ya de un círculo vicioso el pasado que vuelve y lo mismo esto tienes que revisarlo porque te está desgastando cáncer y te veo invirtiendo fuerza y energía en situaciones en las que eso no va para el baile pero vamos a sacar tres cartas más para ti cáncer antes de cerrar tu lectura veamos más allá de este escenario para no dejarte con este mal sabor que más veo para ti ok bueno fíjate una cosa no va a ser necesariamente una etapa en la que siempre vas a estar allí sufriendo veo que incluso a pesar de que esta va a ser una fuerte turbulencia para ti en los próximos días cáncer por cosas que van a salir a la luz de escenarios ocultos mentiras traiciones incluso verdades veo que rápidamente te recuperas y te hablaba de esas decisiones que te van a llevar a pisar tierra firme no sé si con una persona o sencillamente tú pisando tierra firme desde el amor propio desde lo la certeza de lo que ahora quieres y lo que no quieres veo inicios para ti pero ya con mayor estabilidad a mediano plazo pero no antes de tomar las decisiones y hacer los ajustes que tengas que hacer en la forma en cómo te estás mostrando o en la forma en cómo te estás desenvolviendo en este tema amoroso ok cáncer ahora voy a sacar una de estas cartas para darte tu guía tu señal o tu recomendación de la semana veamos cuál es tu arcano guía ok cáncer y te sale el arcano del experimentar aquí yo veo cáncer que tú vas a descubrir en los próximos días que todo lo que te ha sucedido ha tenido un porqué e incluso este último escenario que acabamos de ver especialmente para los solteros en la que seguramente te va a dejar una gran enseñanza un gran aprendizaje lejos de quedarte allí viendo el vaso medio vacío ay que qué malo que esta persona me traicionó sencillamente vas a aprender de los errores vas a vivir lo que tengas que vivir para evitar cometer los mismos errores en el futuro para evitar llevarte esa carga emocional o esas energías negativas hacia la próxima etapa en la que seguramente te abrirás a una relación de con otras expectativas te abrirás una relación más orientada hacia la estabilidad y que en esa oportunidad no vayas a cometer los mismos errores y ya tengas muy claro cuáles son los límites que no puedes permitirte ni permitirle a otra persona que sobrepase bueno cáncer esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado cáncer que tengas una excelente semana si te gustó el vídeo dale me gusta a mi canal